Recientemente Argentina cruzó el umbral de los 50 mil fallecidos como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. A pesar de las fuertes restricciones que ha impuesto el país suramericano, el impacto en la población ha sido dramático. Con todo, algunos sitios comienzan a reactivarse en la capital y buscan reanimar a la gente que sale poco a poco a las calles como si despertaran de una larga pesadilla. Argentina, uno de los países en los que las restricciones se impusieron más tiempo, afronta los primeros recitales como la salida de un trauma en el que está priorizada la necesidad de que la gente se reencuentre con quienes aman lo mismo que ellos y con sus grupos de música favoritos. Por ello, en las presentaciones del Recoleta, de la que participan durante estos meses bandas como Perotá, Chingó y Mi Amigo Invencible, han buscado artistas apropiados para reconectar. Lo dice AF, la miembro del Departamento de Contenidos, Mediación y Audiencias del Centro Cultural Recoleta, Isabel Roca. Estamos súper contentos de poder volver a abrir, también de confirmar que con los protocolos y con medidas cuidadas es posible encontrarse en un marco seguro y se sigue igualmente viviendo como el espíritu del encuentro que era tan necesario. Entonces, la verdad que súper contentos. Con las discotecas cerradas y fuertes limitaciones de aforo aún vigentes, uno de los objetivos es evitar situaciones como las que se viven en la costa argentina desde inicios del verano austral, con fiestas masivas y clandestinas. ¡Suscríbete al canal!